Hola, estoy aquí con Unaio Radre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo conseguiste ser campeón de España y del Open 600 con tan solo 16 añitos? Bueno, la verdad es que fue un año bastante duro. Era una categoría nueva para mí. Era un año en el que tenía que aprender mucho y dar un paso importante. Y la verdad es que me lo tomé con calma. Hice una temporada bastante dura, entrené mucho, estuve preparándola muy bien, estudiando todos los circuitos y los rivales que iba a tener ese año. Y empecé poco a poco. Al principio de la temporada estaba a mitad de tabla. Después, a mitad de temporada, empecé a subir poco a poco resultados. Y al final acabé ganando las últimas carreras y me he proclamado campeón. La verdad es que contento por ello. Muy bien, enhorabuena. ¿Cuáles son tus objetivos más próximos después de eso? Bueno, este año he dado cambio de categoría, cambio de equipo, cambio de gente, cambio de campeonato. Y la verdad es que estoy un poco nervioso por ello, pero también contento de afrontar nuevos retos, dar el paso en esta nueva categoría de Moto2, pasar del campeonato de España al campeonato europeo y con muchas ganas de ir a por ello. Qué bien. Si es verdad que te has cambiado de escudería, ¿cómo te sientes con tu nuevo equipo? Bueno, pues acabo de llegar de los primeros test, que he estado en Almería y en Jerez. Y la verdad es que estoy contento. He visto un equipo que se preocupa mucho por la moto, se preocupa mucho por el piloto, también porque hay algún rollo dentro del box. Y es un equipo tanto fuera de la pista como dentro muy profesional. Y la verdad es que estoy contento y con ganas de que llegue a la primera carrera. Qué bien. ¿Cómo te ves este año? La verdad es que me veo bastante bien. No quiero meterme mucha presión, quiero ir con calma. Es una categoría nueva, una moto nueva en la que yo no estoy acostumbrado. Pero bueno, estoy entrenando al máximo. También estoy muy tanto fuerte como físicamente como psicológicamente. Y la verdad es que tengo ganas de que empiece las primeras carreras para ver en qué puestos estamos. ¿Cómo te estás preparando para esas carreras? Bueno, pues este año he cambiado de preparador físico. Estoy entrenando mucho entre semana en el gimnasio. También mucha bici para trabajar el cardio. Y sobre todo también trabajando mucho encima de la moto, ya que otros índices me había costado un poco más. Estoy entrenando mucho motocross, supermotor, velocidad, todas las disciplinas que puedo encima de la moto. Qué bien. ¿Qué tal con la moto nueva? Muy bien. La verdad es que es una moto bastante diferente a lo que yo estaba acostumbrado, ya que yo venía de motos derivadas de calle. Y esto es un prototipo. Es una moto bastante distinta. Pero gracias a la labor de mis entrenadores y del equipo, me la han adaptado bastante bien a mí. Y en los primeros testes ha ido bien la cosa. ¿Te sientes muy diferente a la anterior? ¿Te cuesta más o es más fácil? Es muy diferente. La verdad es que el primer día me costó bastante, porque es una moto más rígida, más dura. Para hacerla trabajar tienes que ir bastante rápido y sobre todo frenar fuerte y acelerar fuerte. Es un poco más difícil de lo que venía, pero bueno, he estado un invierno entrenando duro y estaba preparado ya para esto. Y te operaron de la clavícula. ¿Cómo fue la fisura? Sí, la verdad es que hace cuatro o cinco meses, antes de terminar la temporada pasada, estaba un día entrenando supermotor y me caí. Y la verdad es que caí así un poco por encima de la moto. Me fisuré la clavícula, la tenía bastante desplazada, tenía mucho dolor. Y tuve una reunión con los médicos en la clínica de Pamplona, en la clínica universitaria de Navarra y decidimos que lo mejor era operar, poner una placa y llevar otra vez la clavícula al sitio. Y la verdad es que en un mes de recuperación ya pude volver a entrenar, volver a sentirme fuerte y acabé acudiendo a las últimas dos carreras del año pasado, que para mí era impensable. ¿Fue muy difícil la recuperación? ¿Te costó mucho volver al terreno del juego? No, la verdad es que fue bastante rápido. Una vez operado ya estuve unos días con la escayola, pero hablando con los médicos, cuándo podía entrenar, de qué manera, pues empecé entrenando poco a poco. Y la verdad es que en un mes después de la operación estaba ya listo para competir. Sí, bien. ¿Por qué elegiste las motos? Bueno, en mi casa siempre nos ha gustado el mundo del motor. Mi padre competía en campeonatos en otras modalidades y yo desde pequeño siempre acudía allí a verle, a ayudarle. Era muy pequeño. Y ya a los 3-4 años hice una media apuesta con él, que si yo tiraba el biberón, él me regalaría una moto. Y fue así. A los 4 años ya me regaló la primera moto, empecé a entrenar, íbamos a pasarnoslo bien. Los fines de semana cogíamos la furgoneta o la autocaravana y eran nuestras vacaciones. Nos recorríamos toda España de circuito en circuito y así empecé. Empecé entrenando, pasamos a campeonatos regionales como el campeonato de Navarra, el campeonato de La Rioja, el campeonato Zona Norte. Ya después a los nacionales y hoy en día ya en los mundiales. ¿Alguna vez planteaste dedicarte a otra cosa profesionalmente? No me lo he planteado profesionalmente, pero sí, no sé, me gusta todo tipo de deporte. Ahora estoy muy metiendo bastante fuerte al ciclismo. También jugo al fútbol bastante a alto nivel, pero bueno, nunca profesionalmente siempre he estado bastante centrado en las motores. ¿Quiénes son tus mayores ídolos? Bueno, desde pequeño he estado siempre en la escuela de Chico Lorenzo y siempre he tenido como mayor referente a Jorge Lorenzo. Esa que cuando yo entrenaba y cuando crecía lo he visto que siempre estaba en lo más alto. También Valentino Rossi, ahora más en los últimos años más Márquez. Y no sé con cuál me quedaría los tres, pero siempre intento fijarme en las cosas positivas de cada uno y aprender lo máximo posible, ya que ellos son profesionales de verdad. ¿Por qué elegiste el zorro como tu logo personal? Bueno, aquí he tenido varios. Tuve un perro al principio, luego tuve una cigüeña por mi pueblo y ahora ya me decanté por el zorro, ya que creo que al final es un animal rápido, veloz, astuto y no sé, creo que se compara mucho conmigo y la gente siempre lo asocia a mí. ¿Por qué elegiste el número 10? Bueno, aquí no lo tengo del todo claro, pero sí que cuando jugaba al fútbol siempre me gustaba llevar el número 10, siempre me ha gustado Messi y de ahí viene el número 10. Este año me va a tocar cambiarlo, voy a tener que ir con el 11 ya que el 10 en esta competición lo llevo a otro piloto y ya lo tenía de otros años, pero bueno, siempre tendré el 10 ahí para cuando pueda. Claro que sí. ¿Quiénes dirías que son ahora mismo tus mayores rivales? Bueno, la verdad es que este año la categoría que voy a competir ha subido mucho, mucho el nivel, han bajado muchos pilotos del mundial al europeo, hay muchos pilotos también jóvenes como yo que suben con muchas ganas, todo el mundo quiere llegar a lo más alto y nombres no lo sé, pero sí que te puedo decir que el año pasado había 16 pilotos en esta categoría, este año va a haber 33, es el doble de pilotos y seguro que hay pilotos que van con muchas ganas y quieren ganar al igual que yo y al igual que todos. ¿Qué circuito ha sido tu mayor reto hasta ahora en los cuales has competido? Este año la verdad es que he viajado mucho y he estado por muchos circuitos, pero hay algún circuito como por ejemplo República Checa, es un circuito muy estrecho, el asfalto no está del todo bien, hay curvas muy cerradas y la verdad es que es un circuito complicado. Era un circuito nuevo para mí, en el mundial hay muy pocos entrenamientos antes de las carreras y entonces al ser nuevo para mí, la moto nueva, el circuito nuevo, todo nuevo, se me atragó un poco, pero bueno, para eso están los técnicos y la gente que me ayuda. ¿Cuál es el circuito de tus sueños ahora mismo? Tengo varios, antes tenía Aragón, pero este año tuve dos caídas y ya lo he quitado de mis favoritos, pero por ejemplo Qatar, estuve en el 2019, es un circuito distinto a los demás, se corre de noche, mucha calor, otra mucha humedad y es un circuito que aprendes cosas diferentes, ¿no? Es un circuito a conducir por la noche con tanta luz, tanto foco, te aparecen muchas sombras a lo que estás pilotando, también es un circuito muy grande, muy ancho y la verdad es que es un circuito que me gusta mucho. Muy bien, eres muy joven, Unai, y has llegado muy lejos. ¿Ha sido difícil compaginar tu vida de adolescente, tus estudios y todo con las motos? Bueno, tampoco diría que ha sido difícil, porque al final si esto es lo que me gusta y yo disfruto haciendo eso, pero sí que comparado con un adolescente de mi edad normal, pues tengo que dejar muchas cosas de lado, pero tampoco es de lado, sino tengo tiempo para todo. Una vez termine la temporada, también durante la pretemporada, pues tengo tiempo para estar con mis amigos, para disfrutar aquí con mi familia en casa, para hacer otras cosas distintas. Una vez ya sí que empiezo temporada, entrenar, sí que estoy muy centrado en lo mío, pues entrenando, comiendo bien, descansando mucho y al final llevo una vida diferente, pero una vez termine la temporada, tengo ahí un par de meses de descanso que también lo utilizo para estar con mis amigos y con mi familia. Qué bien. ¿Con qué compañeros te ha sido más fácil trabajar hasta ahora? Bueno, la verdad es que he tenido muchos compañeros, para lo pequeño que soy he tenido muchos compañeros y la verdad es que he pasado un poco por todo, compañeros buenos, compañeros un poco más rebeldes y al final lo mejor es que tengas buena relación con tu compañero, que te puedas ayudar. Por ejemplo, este año yo voy a una moto nueva, un equipo nuevo, todo nuevo, y pues es bueno tener un compañero a tu lado que igual tiene más experiencia con la moto, que te ayude, que te dé un consejo, que puedas comparar datos para que los dos vayáis creciendo juntos. Porque si al final yo le oculto mis datos a mi compañero y mi compañero me oculta mis datos a mí, no podemos compararnos y no podemos mejorar, pero en cambio si nos ayudamos, vemos dónde va más rápido uno, dónde va más rápido el otro y así podemos ir mejorando los dos juntos. ¿Es muy diferente la metodología de la escudería que tienes ahora con la anterior? Bueno, es algo diferente, es otro, al final en la escudería que yo estaba antes no tengo ninguna queja, pero sí que es cierto que yo creo que teníamos diferentes objetivos, yo tenía el objetivo de hacer un buen papel y este año esta escudería también tiene ese objetivo de aprender lo máximo posible, formarme como piloto, porque al final yo sigo siendo joven y tengo muchas cosas que aprender y esta escudería tiene mucha información, tiene mucha experiencia y esas cosas me las van a aportar que son muy positivas para mí. ¿Cómo te preparas fuera del circuito? Esta última pretemporada he estado en casa, he estado entrenando aquí en Afaro y trabajaba entre semana cuatro días en el gimnasio, una hora y media de lunes a jueves y también dos días de eso salía en bici también un par de horas y después el fin de semana sí que me lo dedicaba para entrenar a moto, he hecho mucho motocross, he hecho mucho enduro, mucha supermotor, al final intento mezclar todas las disciplinas para que me aporten de cada una de ellas lo mejor para luego llevarlo a la velocidad. ¿Cómo te sientes cuando te pones a esas velocidades? Yo no veo la velocidad a la que voy, pero sí que este año que he subido de categoría es una moto más grande, más pesada, más velocidad, sobre todo a la hora de frenar, cuando vas a esa gran velocidad, te levantas, te pega todo el aire, te entra por el casco que casi no puedes respirar y te pega mucho el aire, ahí sí que notas de verdad la velocidad, cuando vas muy cerca de otro piloto, adelantas, hay un toque, ahí es donde está el riesgo de verdad en la velocidad. En el circuito francés de MagniCourse tuviste ciertas dificultades, ¿cuáles fueron? Bueno, fue un circuito que me costó bastante, la verdad el clima no me acompañó mucho, estuvo todo el fin de semana lloviendo, me tocó clasificarme durante los entrenamientos libres, lo pasé un poco mal, y al final de carrera y de los entrenamientos me tocó apretar los dientes para estar ahí arriba, en las posiciones delanteras. ¿Y en cuáles son tus mejores anécdotas, lo que llevas hasta ahora de carrera? Bueno, la verdad es que es un deporte que me ha aportado cosas muy positivas, también he adquirido mucha responsabilidad gracias a ello, y alguna anécdota, por ejemplo en el circuito de Navarra, era en el 2019, estaba para proclamarme campeón de España, y acudió, claro, como era el circuito de casa, acudió mucha gente, mucha gente que me quiere, mis amigos, familiares, y la verdad es que tenía todo de cara, había hecho durante los entrenamientos libres primero, los entrenamientos prometados primero, y al salir de la carrera pues la moto decidió no arrancar, y nada, pues esa carrera me tocó hacer un cero, quedarme en bolsas, y toda esa fuerza que me dio la gente de casa, pues para la siguiente carrera la tuve ahí, y al final conseguí proclamarme campeón de España. ¿Quiénes han sido tus mayores apoyos? Bueno, este año me ha tocado viajar un poco solo, ya que era el Mundial, eran las carreras muy lejos, Asia, Oceanía, he estado viajando América también, Sudamérica, he estado viajando un poco lejos, y he echado de menos eso, el viajar con mi familia, con mis padres, que han estado desde pequeño, desde que yo empecé todos los fines de semana recorriéndose conmigo, con la furgoneta, con la autocaravana, luego los circuitos de España, y siempre he viajado con ellos, y este año he estado un poco más, separado de ellos, pero bueno, también he tenido a otra gente que me ha apoyado, y que me ha acompañado en estos viajes, y he estado ahí para los momentos duro. Estuviste en el circuito de Motorland con Adrián Huertas, ¿qué tal trabajando con él? ¿Cómo fue la experiencia de ir a un campeonato del mundo de Supersport? Bueno, la verdad es que es un piloto muy rápido, ahora ha sufrido una pequeña lesión, ya estuve hablando con él el otro día, y es un piloto muy rápido, al final ha sido campeón del mundo, subió de categoría y lo está haciendo bastante bien, y es un piloto que también tiene mucho potencial, y seguro que este año, y en cuanto se recupere, lo voy a hacer muy bien. ¿Cuál ha sido la carrera más difícil que has hecho hasta el momento? La carrera más difícil, ahora que piense, igual en 2019 tenía 15, 14 años por ahí, y era joven todavía, me estaba jugando un campeonato de España, mucha presión encima, un circuito que era muy favorable para el otro piloto, y la verdad es que fue un fin de semana bastante duro, estaba muy nervioso, no me salían las cosas en los entrenamientos, ya se iba acercando el día de la carrera, y no estábamos del todo preparados, pero bueno, en esa carrera me tocó sacar la calculadora, cabeza fría, y a mantenerme detrás del otro piloto, porque aunque ando segundo yo era campeón, y en ese fin de semana en concreto, aprendí muchas cosas, como gestionar los nervios, como gestionar también los puntos de cara al campeonato, y aprendí muchas cosas que para el día de hoy me van a servir. ¿Lo que aprendes te sirve solo para las motos, o también para tu vida personal, para el día a día? No, todo me sirve, aparte de para las motos, también para mi día a día. Este año he pasado un poco duro, este 2022, el último año, y no me han salido las cosas como yo esperaba, hice una temporada bastante fuerte, me preparé como nunca, luego no han llegado los resultados, también tuve la lesión, y he aprendido muchas cosas que me sirven, tanto para las motos, como para mi vida personal. ¿Cómo fue la cuarentena? Bueno, se me hizo un poco dura, también tuve una lesión, eso sí que ahí estuve bastante parado, pero bueno, una vez me recuperé, en casa, entrenaba como podía, en el patio, mi padre me preparó una especie de gimnasio para entrenar, y deseando de que todo se pusiese bien otra vez, para volver a encontrarme con la buena gente, en los circuitos, y a volver a ver el ambiente de las motos. ¿Alguna vez has pensado en tirar la toalla, en dedicarte a otra cosa, y solo tener las motos como un hobby? No tan duro, pero sí que muchos días que no te salen bien las cosas, o que estás un poco debajo, o no ves que a otro le salen mejor las cosas que tú, y estás entrenando menos, o que no es justo contigo, sí que te paras a pensar muchas cosas, pero al final, eso te sirve para que te dé más puertas todavía, para seguir trabajando, seguir luchando, y eso, como digo, seguir trabajando y luchando, que al final, te llegará tu recompensa. Yo, Jaime Fernández Áviles, unas declaraciones, así que he estado muy contento contigo, de la nueva escudería, y que crees que podéis formar un muy buen equipo, y hacer las cosas muy bien, ¿cómo te sientes con eso? La verdad que estoy muy contento con el trato que he recibido, tanto de Jaime, como de todo el equipo entero, estas dos semanas que he estado por Andalucía entrenando, lo he podido ver, que es un equipo muy profesional, trabaja muy bien, estoy muy contento con ellos, la verdad, he trabajado muy bien, tanto con la Moto2 como con la 1000, las dos categorías que voy a hacer este próximo año, y estoy contento, creo que va a ser un año muy bonito, que vamos a aprender mucho, tanto el equipo como yo, me va a aportar cosas muy positivas, me va a aportar ellos la experiencia que tienen, y yo la juventud con la que vengo, y el hambre, y las ganas que tengo de hacer las cosas bien, y seguro que es un año bueno, y cargado de buenos resultados. ¿Cuáles son tus próximas carreras? Empiezo el primer fin de semana de abril, en el circuito de Jerez, en la prueba inaugural del Cambrato de España, y con respecto a la Moto2, el fin de semana del 7 y 8 de mayo, o esa semana, en Aragón también creo, la primera del europeo de Moto2. ¿Es difícil viajar tanto? ¿Se te hace complicado? Bueno, se hace un poco pesado, sobre todo muchos aviones, muchos aeropuertos, muchas esperas, pero también es algo que me gusta, o sea, viajas con el equipo, que al final es tu segunda familia, pasas la mitad del año con ellos, viajando, recorriendo todo el mundo, y también son experiencias que aprendes y que las valoras. ¿Cuál es tu mayor objetivo, a lo que más aspiras a largo plazo? Ahora que aflanto nuevos retos, tengo muchas ganas de hacerlo bien, tengo mucha hambre, tampoco me quiero poner muchos objetivos, porque no quiero presionarme, pero bueno, sobre todo seguir aprendiendo, tengo muchas cosas, muchas, muchas todavía que aprender, por eso estoy en un equipo también que tiene toda esta experiencia, y que seguro que me la aporta para conseguir un buen resultado. Pues muy bien, gracias. Gracias.